O cafecito, yo prefiero chocolate, pero si usted prefiere café, pues está bien, pero con pan siempre, solo así no me ofrezca, con pan si me gusta, pero bueno, vamos a conocer a continuación el trabajo de los panificadores, principalmente esos panificadores que hacen todavía el pan en horno de leña, de manera artesanal, etc. Vamos a ver qué nos cuenta Marvin García. ¿Qué pasó con la lina? Voy, 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 50 linas aquí. ¿Qué está aquí? Ahí está, llega, llega, llega. ¿Qué pasa con los panificadores hay que atraerlo para acá? Solo dos. ¿Todo dos? Pásame la pasta para allá, que le pasen, pasen los muchachos. Pero esta mía se pegó aquí, ya, veis. Vaya, tú haces, ahí pasa, se la pasan. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí que la terminen ellos. ¿Aquí queda los muchachos? Ahí está, ahí está. Ahí está buena, está suavecita o no, o le damos más. Ahí estamos tanque. Ahí estamos bien, ¿verdad? Los guatemaltecos diariamente, durante la mañana, tarde, disfrutan del pan. Por eso quisimos conocer el trabajo de los panificadores. Porque esto también es un oficio, Chapín. Por eso, acompáñame y conozcamos todo el proceso de elaboración de pan en horno de leña. Bueno, Chapín, ¿qué haces platicando allá? No, hombre. Vaya, te voy a dejar de que necesitan los muchachos. Vaya, ahí te voy a. Voy a traer de esta, de esta, de esta. Vaya, ahí te voy. Ahí te voy, ahí te voy. En este trabajo, existen dos turnos, de noche y de día, para la elaboración de la variedad de pan dulce y desabrido. El proceso inicia con la preparación de los ingredientes, harina, azúcar, agua, sal, huevos y levadura. Son pocas las panaderías que utilizan el horno de leña, mesa y amasadoras de madera. Según los clientes, el pan tiene mejor sabor y olor. Elaboramos lo que es champurradas, hojaldras, roscas, todo lo que es tostado, pero también manejamos lo que es el pan dulce pequeño, el pan dulce especial, lo que es el francés, chévere, baguette, pirujo, todo lo que es pasta blanca. Entonces, yo creo que es algo que le gusta a la gente, por nuestra calidad, que nos siguen buscando. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Acá vamos a hacer lo que son los chéveres. ¿Chéveres? Hacer un poquito de mantequita para... Ah, ¿esta mantequita? Exactamente. ¿Bastante? No, eso es para que... Ah, no se pegue, ¿verdad? No, no se pegue, exactamente. Y comenta, ¿cuál es la diferencia entre el pan de horno de leña a un industrial? Bueno, pues hay mejor suavidad, mejor cocimiento y un mejor sabor. Ya, es más como artesanal prácticamente lo que hacen ustedes aquí, ¿verdad? Exactamente, todo artesanal. Lo único malo es que vino Mario y muchachos y nos atrasamos. Sí, hombre, tuvo que venir aquí. Sí, hombre, pero bueno. Tu iniciativa y todo, ¿verdad? Aquela iniciativa. Sí, así es. Sí, a aprender bien el patojo. Ah, cósale. Ahí está, ahí viene el panito. Este lo hice yo, ¿o no? Yo les dije que quería hacer el sabrido y el tostadito y este, ¿eh? Pero mirando, te salió un poquito malo, pero... No, 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 pero ahí va, ahí va. Ahí va, muy bonito. Y bueno, yo sí le voy a entrar, yo sí le voy a entrar porque si ustedes ya creo que hasta aburridos están de comer pan, yo sí. Este es buen sabor, ya. No, no solo el cafecito falta. El cafecito, pero hay que ponerlo, hay que ponerlo. No, no, no había comido. Hasta ahorita. Hombre, no comas mucho que te vas a poner gordo. Yo dije que lo iba a preparar. Ya te vas a poner igual que vos. Ah, no, no. No, no, no. Estás listo falsado, ¿eh? Se dieron cuenta la iniciativa de estas personas. Después de una jornada, felices, revisando las hojas que todos los pedidos están cumpliendo. Lo interesante es llevar todo este producto a las mesas de todas las familias de acá del departamento de la Cancera Parlamentar de Espinclas. La próxima semana vuelvo con otro oficio chapín. Imágenes de Juan Carlos Calderón, yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. Bueno, muchachos, la carita pues la ponemos ahí. Vivo, viva, viva la barrea. Vivo, viva, viva.